Frases Celebres 2021 Para Saber Más Roger Swaidoro Witts No. 46 Numeral Madrid Numeral CSS Dios es verdad y luz en la sombra. Platón. Dios está en el océano lo mismo que en la tierra. James T. Fields. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Biblia Salmo 53 en 1. A Dios, el Padre Celestial. Al Hijo, nuestro Redentor. Al Eternal Consolador. Unidos, todos alabad. Amén. Thomas Ken. Dirigente. La mejor manera para que sobresalga un dirigente es cuando el pueblo apenas se da cuenta que existe. Witter by Near. Guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre. Biblia Salmos 23 en 3. Cuando pensamos que estamos dirigiendo nos están dirigiendo a nosotros. Byron. Un ejército de venados dirigidos por un león, sería mejor que un ejército de leones guiados por un venado. Proverbio latino. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Biblia Mateo 3 14 de la tarde. D. Razonamiento y juicio son las mejores cualidades de un dirigente. Tácito. No será grande quien no tuviere grande tolerancia. J.N. Nirenberg. ¿Quién es el hombre bueno? Aquel que obedece a sus padres y acata las leyes humanas y divinas. Horacio. Desdichado es el que por tal se tiene. Seneca. El hombre tiene en sus propias manos el molde de su fortuna. Bacon. D-I-S-C-R-E-C-I-O-N. Discreción en la oratoría es más que elocuencia. Bacon. Una buena discreción no consiste en no cometer error sino en no volver a cometerlo. Bovée. Gran habilidad sin discreción, invariablemente tiene un fin. Trágico. Gambetta. Permita que su discreción sea su tutor. Ajuste la acción a la palabra. Y la palabra a la acción. Shakespeare. Numeral Madrid. Numeral VZLA. Numeral Miami. Roger Swaydorowicz 2021. Roger Swaydorowicz. Frases célebres. Frases célebres de filósofos. Frases célebres de mujeres. Frases célebres. Frases para reflexionar. Frases de la vida. Reflexiones. Frases motivadoras. Frases bonitas. Frases de vida. Frases de filósofos. Frases verdaderas. Frases cortas y bonitas. Frases cortas para Instagram. Frases cortas de la vida. Felicidad. 2021. htps2.com. 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 htps2 www.drrogerswidowrowitz.wordpress.com www.https2.drrogerswidowrowitz.wordpress.com www.drrogerswidowrowitz.com Races de filósofos, Rogers Widow Rowitz